Escuchemos la presentación George Y así comenzamos con esta lucha Tremenda trifulque que hemos visto Vemos como Delirio y Farón de Oro Y Red Litton están pagando Los platos rotos por parte de los Calenclown, mientras tanto vamos a ver La complicación que esto se ha convertido en esta lucha Así es mi Buen Josh, todavía no Acababan ni siquiera de presentar Los gladiadores y estos Payasos ya comiendo ansias Por enfrentarse Vemos a este Dr. Clown Pateando, pateando la parte Trasera del faraón Y lastimándolo de forma importante Mientras es azotado Por ahí esta pataliza Viene Delirio siendo castigado Con este lazo al cuello Que lo deja mal herido Mientras tanto también vemos al Rey Triton Siendo castigado Y eso Vemos esta patada al cuello En forma de lazo Lo lanza al esquinero, lazo al cuello Y la verdad Estos payasos Empezando con la rudeza Que los caracteriza Esta batalla Mientras tanto vamos a ver como El vivo El vivo oro Surge Clown Está tratando de estrangular El mismo Delirio Eso se está llevando Hasta otro lado Hasta los pasillos Mientras tanto Vemos como Dr. Clown Le está estrellando Un sellazo Al mismo farón de oro Oye Trevendo con caso Que le dio por allá El vivo Dr. Clown Al mismo farón de oro Yo no vi anunciada lucha callejera Ni lucha extrema Pero este payaso es tan rudo Que que bárbaro Hasta la cocina Literalmente llegó Y viene el Rey Triton Y viene con esta patada Siendo incorporado Y parece que el faraón Se quiere incorporar Viene con esta tabla Y es directo Y el faraón pidiendo clemencia Pero finalmente es impactado Lo suben al cuadrilátero Para seguir siendo castigado Y en este lazo al cuello Y nuevamente estos payasos Trabajando en conjunto Para sacar adelante Este compromiso Patada de compadres Que deja bastante lastimado A este faraón Creo que si como vemos Como están bailando Están bailando Han llegado pintados de la cara Esos payasos Pero mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar con esta situación Que comenzaron con lucha extrema Como tu lo comentabas No estaba pactado Una lucha super libre Ni lucha extrema Ninguna de las dos modalidades Y estos payasos comenzaron Pues con un tablón Estrellando directamente La cabeza A el mismo faraón de oro Mientras tanto Vamos a ver Como lo van a tratar De llevar ahí En las cuerdas Y parece que El mismo Rey Triton Va apagado todo el rato Resortando la cuerdas Vemos inmediatamente Como lo agarra ahí Estas tremendas Muralla doble lazo Mientras tanto Rey Triton Dándole la bienvenida Claro que sí Y viene nuevamente Rey Triton Siendo impactado Nuevamente Con esta desnucadora Y este cangrejo Y viene que sigue El hipócrita El hipócrita Confirma Que se acabó Que se acabó Se acabó Esta caída Y derretido El Rey Triton Y así es como El doctor Klaus Festeja la batalla Mientras tanto Mientras tanto Vemos las acciones Debajo del padrilátero Del padrilátero Este faraón Siendo castigado En el espinero Siendo castigado Por este integrante De los payasos Mientras Vemos como va a ser impactado La gente apoyando A faraón Pero Este Este siendo castigado Va a golpe Impacto Al brazo Claro que si Y estos payasos rudos Mira Vienen los payasos Metiéndose Con el público Te decía Josh Creo que si los payasos Pretenden Luchar extremamente Debemos de recordar Que del otro lado Tienen a Delirio Delirio Un luchador extremo De verdad Siendo que si Delirio Es un luchador Totalmente extremo Le hizo falta A su compañera El mismo Extreme Fly Pero no se presentó Esta noche Desconocemos Las condiciones De Extreme Fly Y por qué no se presentó Pero tenemos Al mismo Rey Tritón El mismo faraón de oro Pero mientras tanto Llega la salvación El mismo Delirio Vemos como le pega Duramente ahí El Dr. Cloud Mientras tanto Cuidadito que Parece que los mismos payasos Trae a un Invicto Antes del aniversario Y así es como Perdía la máscara Frente al mismo Gallo Gir colorado Mientras tanto Vemos como Se lanza encima El mismo surge Cloud Al mismo faraón de oro Y vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto Lo están tratando De incorporar En esta lucha Lo resaltan Trascuerda La patada De compadres Que sacan Hacia afuera El Atre Y Rey Tritón Que se ha quedado Totalmente solo Este Rey Tritón Que ya no ve Lo duro Sino lo tupido Viene con este Doble lazo Al cuello Incorporado Nuevamente Para ser castigado Con esta patada Nuevamente Y viene Nuevamente Metiéndose El payaso Con el respetable Y allá Viene Delirio Allá viene Delirio Intentando Intentando Sacar la cara Por su tercia En este compromiso Dice Pide calma Pide tranquilidad Pide justicia Pero sabemos Que el hipócrita Y el árabe No son Precisamente Los indicados Para pedir Estas cosas Y allá Vemos Delirio Como es castigado En el esquinero Por los payasos Vemos Vemos Como le castigan El brazo Y la pierna Al mismo tiempo El otro payaso Dice Déjenme algo Déjenme algo Mientras los referees Parece que están Echando líos Parece que le están Proponiendo matrimonio Le propongo otra cosa Pero vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Mientras tanto Faraón de Oro Trata de llegar Pero patadas Muy lejas Esas patadas Que fueron muy lejas Las patadas voladoras Hemos Delirio Totalmente cansado Parece que Lo estrellan directamente Ahí Faraón de Oro Hemos Delirio Mientras tanto Pues un Rey Tritón Que se encuentre En malas condiciones De abajo del cuadradero Le dice que se suba Que se suba El mismo Doctor Cloud Al mismo Rey Tritón Y lo trata de llevar ahí Lo va a tratar de llevar ahí De esquina a esquina De cosa a cosa A amenaza total Y vamos a ver Que va a suceder Vamos a ver Que se han quedado Todavía del esquinero De esquina a esquina De cosa a cosa A amenazando Hemos Delirio Viene un Rey Tritón Saca de bandera Por encima del esquinero Lo trata de llevar Con ese saque de bandera También Miren Elirio Con esa patada blanca Lo retiene muy bien Y va a volar Va a volar Con esas pinzas Que lo acaba de llevar Muy bien Oye Lo acaba de llevar Con el estilo Bamberos Al mismo Rey Tritón Ahí el esquinero Así es Dos Y vemos Y vemos Martín En el vuelo Delirio Justo en el brazo Y allá viene Delirio De esquina Con esta plaza Uno Dos Tres Se dan las tres Y viene la victoria Por parte de Delirio Paralítico Vemos Como Rey Tritón Va a perseguir Al integrante De los payasos Y lo devuelve A las acciones Y una nueva plaza Por parte de Delirio Pero los payasos Se dan a la victoria Se dan a la victoria Y viene el faraón Retando al Dr. Clown Pero el Dr. Clown El Dr. Clown Es inteligente Sabe que Un faraón Es pieza difícil Y lo mejor En este momento Es que se calmen las hojas Viene el estadio Se siente castigado Viene Delirio Con la tabla No Con la vara tenida Serás medido Y esto Que Delirio Aplica Mientras vemos Como Rey Tritón Cortaba Al integrante De los clown De Diego Para ser castigado Y allá abajo Que está pasando Que el faraón Está buscando Está buscando De volverle Una sopa De su propia chocolate Vámonos Vaya impacto Que se lleva Con el recogedor Con el palo De la espalda Directo En la finalidad De este payaso Mientras tanto Vamos con este Pasado No se me habla Para el integrante De los clown Mientras que Los coches Que comience El campeón Quiero que si Mientras tanto Ese recogedor Que le pegó Duramente Contra la espalda Vemos Como le pide Compasión Parece que no hay seguridad Para el mundo Sorte de Clau De que lado El mundo delirio Está tratando de regresar El contrao Muy rápido Por parte de Árabe Y el miedo Hipócrita Vemos como lo está Tratando llevar Con raquetazo Duramente por allá Y Rey Dricón Correteando A Nurce Clau Por allá De que lado Parece que Pues esta lucha Ya no tiene Pues Pues a para donde correr Querido Compañero Mientras tanto Vamos a ver Que va a suceder Porque No se para donde voltear Este integrante De los payasos Piensa Permanecer Desapercibido Aquí entre el público Cree que ya no lo van a ver Porque Vaya Vaya Reacción Por parte Del mando contrario Vaya patada Delirio Para comenzar Lo que fue La reacción Por parte De Faraón Tritón y Delirio Y los payasos Aún los incorporan Aún los incorporan Patando de agarrar aire Bastante lacerados Después de la violencia Que ejerceron Sobre ellos Del mando contrario Y aquí viene el doctor Pidiendo una caballerosidad Pidiendo la atención Por parte del Faraón Vamos a ver Que el Faraón Es un verdadero caballero Y le rinda la mano Si vamos a ver Si da la mano No se donde estuvo Esa mano Pero vamos a ver Inmediatamente Que busca ese túnel Salta por encima Del nuevo doctor Vemos como El nuevo Faraón De Aoro Lo trata de llevar Con enganche Hacia afuera Del cual Te lo saca Doctor Clau El nuevo Faraón De Aoro Está inspirado Mientras tanto Parece que Dice bien Bien Dice el nuevo Delirio Y el que ingresa Es el nuevo Delirio Para encontrar Del nuevo Jorge Clau Vamos a ver Y trata de escapar El hombre No quiere saber Nada de Delirio En esta lucha Y como no Y como no Si Si Vaya Vaya Tremenda diferencia Pero Pero este payaso Ya lo conocemos En Bolítez Bravo Pero ahora Que le toca Enfrentarse Frente a frente Con un luchador Como no es Delirio Parece Parece que quiere Pero se está animando Delirio Se pone a su nivel Ahora si Las cosas Están parejas Y demostrándole Demostrándole poderío Delirio Calando Calando De que se trata Pero el payaso Invitándolo Lleva La peor parte Este Delirio Ejecutando Lanzando Tiene este impacto Para que este payaso Se ha derribado Del payasito Y viene con el juego De cuerdas Lo recibe Delirio Con este Y vemos Como el delirio Lo ha llevado A la lona Inmediatamente Parece que Lo midió muy bien Lo resulta Entre las cuerdas Lo trata de llevar Cuidadito Que hay un delirio Lo amenaza Lo lleva Contagliado Duramente Lo ha impulsado Muy bien Vemos como Los payasos Están achicando Vemos como Uno de los payasos Le está diciendo Levante Te le dicen En un ciclado Pero el hombre Parece que Estaba enojado Porque no puede Contra un peso completo Que es el mismo delirio Y amenaza Con el hechazo Lo consigue Lo recentra Entre las cuerdas Vemos como Lo llevan Entre las cuerdas El mismo delirio Lo vuelve A llevarse a la lona Lo lleva Otra vez Con taclada Delirio Se está comiendo La casa Se está comiendo A los payasos Y ya no necesitan Que lo taclie Solamente hace magia Como si fuera La parquita Así es Parece que Con el puro olor Tiene este payasito Para ser impactado Y como no Si este delirio Lo besó Bien preocupado Y como Le da el golpe final Y parece Parece que Sus amigos 1, 2, 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se confundí Se vertieron los papeles Y parece que El hipócrita Es el ganador ¿Quién ganó a Josh? ¿Qué pasó? Oye Ya no entiendo Esta contienda ¿Qué está pasando? El hombre Pócrita Ganó esta lucha Pero vamos con enganches Vamos con enganches Oye También a los referees ¿Qué está pasando? Está confundido Está confundido También de lunes Está confundido ¿Qué está pasando? Córtense serio Señores Córtense serio Y viene Trintón Para enfrentarse A este payaso El payaso Ya lo conocemos No es nada querido En esta arena Y viene Trintón Para enfrentarse Lo exhorta Lo invita A iniciar con las hostilidades Bien esquivado Viene con este enganche El impacto Estos contados Ayudas por parte de Trintón Para que este payaso Venga con el juego De cuerda Lo lanza A su juego Cierra Uno Dos Tres ¿Qué pasó? Fueron dos o tres Pero solamente Fueron dos segundos Sobre esta lucha Mientras tanto Vemos con el reguetazo Que le está dando Me parece que Hasta el reflejado Me le tocó Pero vemos Como la estrella Y que es lo que viene Esa bonita estrella Que acaba de venir Va a venir la estrella Antonio Llevamos con nuestra estrella Castigando los compasos De los callazos Parece que los callazos Están resistiendo este castigo El hipócrita Intergando Que falla Los derriba Está pasando De la hipócrita Ayudando a los callazos Lo estoy viendo mal Lo estoy viendo mal ¿Qué se pasa? Pero vemos ahora Como los callazos Todos contra todos Vemos esta batalla Por fin Mente Se está aparejando Viene con estas tijeras Y es proyectado Sobre el suelo Y parece que el tritón Va a volar Y va a volar Viene Encantando al callazo Justo en el blanco Impresionante Lo que estás viendo Vemos como Amenaza con derechazo No lo consigue Vemos como Lo llevan con estilo Pero lo impacta Hacia la lona El mismo faraón de oro Parece que están buscando El listo de vuelo Mientras tanto Faraón de oro Está listo para volar Va a volar Inmediatamente Ahora sí Con eso No lo consigue No había espacio Para elirio tampoco Vemos con esa guillotina Que le cabe caer encima Y esa plancha Que le cabe caer Uno Dos Creo que sí Parece que Tenemos palabra Vamos a escuchar Delirio ¿Por qué no le digo a tu hermano? ¿No se va bien o qué? ¿Qué? 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 Pero mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? ¿Eh? Ya no me importes tú, wey Me importes, tritón Tritón Quiero un buen ruido Contigo, cabrón ¡Aquí! ¡Ponese, wey! ¿Para qué nos vamos? ¿Eh? ¿Para qué nos esperamos? De una vez Y que sea Máscara Contra tu cochina Cabellera, perro ¡Ponete! Y la pata Y la mala también ¡Aquí no fue! Porque aquí he cometido Como lo fue con el caño El gilio del Colorado Que necesitaba la masa Que no fue tres de tres Si quieres Tú que sí tienes pasaporte No vamos a todo No vamos a todo Porque aquí está Pinche llante No sale valorado ¡Aquí! ¿Eh? ¿Para qué quieres ir a Tokyo Dome? Yo sí tengo pasaporte y visa, pero tú no tienes nada.